Reciben el saludo de su servidor Rodante Abagui, una nueva edición de su programa Sembrando en Casa y el día de hoy vamos a preparar un insecticida de ceniza. Acá tengo la ceniza, esta ceniza es de la más blanca que hay y esta la he conseguido en el parque central de mi grupo. Los vecinos se han organizado para hacer un... la área verde, mejorar la área verde y están haciendo actividades todos los fines de semana y ahí cocinan con leña y esta ceniza que ha quedado la más blanquita la vamos a utilizar, miren este es el carbón, un poquito de carbón ahí y lo vamos a echar en un baldecito con agua aquí en este baldecito tengo un litro de agua y le voy a añadir tres puñados de ceniza uno dos y tres la ceniza tiene muchas aplicaciones en la agricultura nos permite que las plantas observan mejor los nutrientes del suelo ahí donde se hace el hoyo para los árboles las plantas frutales es importante echar un poquito de ceniza para que la planta pueda observar mejor los nutrientes del suelo además nos va a prevenir enfermedades en el suelo y la ceniza también es rica en potasio así que tiene varias propiedades además cuando se hace esto se hace un purín de ceniza pues es un insecticida muy muy bueno contra las plagas, la mosca blanca, los pulgones y otras enfermedades que puedan tener nuestras plantas cuenta la historia que hace muchos años en las orillas de los ríos, de los lados se solía lavar la ropa y también se cocinaba y las personas que estaban ahí lavando la ropa notaron que en ciertos peñascos, en ciertas rocas salía una espuma y que se lavaba mejor la ropa ahí y observando eso de una forma empírica fueron descubriendo de que cuando se mezclaba las cenizas con la grasa de los animales que sacrificaban ahí se producía estas burbujas esta espuma y tuvieron la genial idea de hervir la ceniza con la grasa de los animales y ahí se inventó los primeros jabones este invento el jabón ha salvado millones de vidas en el mundo hasta el día de hoy que estamos en esta situación especial del lavado de manos el jabón la principal medicina medicina porque cura no, porque previene la higiene previene en esos tiempos todavía no se había inventado el jabón y era difícil alcanzar un promedio de vida más allá de 30 años por el tema de la higiene entonces esta es una fórmula para también después obtener el jabón esta agua después de 3 días que está aquí se puede mezclar con por ejemplo con el aceite para hacer un jabón pero suficiente para como insecticida que esté 2 o 3 días aquí y después cernimos y con eso podemos funigar nuestras plantas vamos a introducir aquí nuestra botella para poder taparlo y poder hacer que se haga este insecticida más rápido bueno aquí queda nuestra botella con el agua de la ceniza vamos a removerlo hace unos 2 o 3 días lo removemos 2 o 3 veces y está cerrado totalmente esta agüita la vamos a cernir después y con eso vamos a funigar como una bomba nuestras plantas es un potente insecticida orgánico el agua de la ceniza si usted quiere seguir descubriendo como curar las plantas con las propias plantas con insecticidas orgánicos que sean amigables con el ambiente le sugerimos el libro agricultura urbana desde los hogares escrito por el viernes pinosarias y su servidor dante aval lo estamos ofertando en formato digital formato pdf solamente a 5 soles en el perú 2 dólares a los amigos en el extranjero en la descripción del video está nuestra cuenta en el banco continental y en el banco de crédito en el perú la opción yape con el número de celular también le recomendamos suscribirse a nuestro canal de youtube como dante ricardo abrazapata para seguir compartiendo más videos como este y nuestra página en facebook como viveros sin fronteras y si usted es de lima y de lima sur lo invitamos a que nos visite a la casa de las plantas y flores en el sector 3 grupo 11 manzana delote 1 de vía y sabador de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde vamos a ver